Sigue el escándalo de Yolanda Andrade, hace unas horas demostramos un video donde Yolanda se le iba a la yugular Ana María Alvarado, la conductora de espectáculos, y la insultaba, sin embargo, Ana María Alvarado le responde a los audios que le mandó Yolanda Andrade, donde se le iba a la yugular. La conductora de espectáculos no se quedó callada y le responde a Yolanda, pues ella tiene la culpa de todo el chisme y todo el alboroto que ella ha creado en contra de Verónica Castro y de su supuesta boda en Amsterdam, donde se casaron felices y contentas, jurándose amor eterno. Aquí te tenemos en exclusiva los audios. Vamos a escucharlo. ¿Qué me manda decir tan linda? Ahora, pásale el recado a la Anita Alvarado. A la Anita Alvarado es inocente o se hace pendeja. Así me mandó decir, que si soy inocente o me hago pendeja. Pues ni una ni otra, Yolanda. Lo que pasa es que yo no soy tu amiga, no tengo el gusto más que conocerla a través de las entrevistas, a Vero también a través de las entrevistas, tampoco es mi amiga, y yo no puedo asegurar que hay un romance porque yo no las vi besarse. Entonces, eso la tiene muy molesta, pero bueno. Pero bueno, ¿cuántas veces le hemos hablado y le hemos pedido? Y le hemos preguntado y Yolanda no nos contesta el teléfono. Entonces, habla y da tu versión. Aquí Vero habló y dio su versión. A ver, ¿y yo quién soy? Tú dices que sí, y Vero dice que no. ¿Yo cómo voy a saber quién tiene la razón? Pues si no soy qué. Pero además, uno nada más informa lo que ustedes dicen. O sea, informamos lo que tú nos dijiste aquí en la entrevista de tu programa. Pero mira, Yolanda es la típica que cuando no estás de acuerdo con ella, entonces eres tonta, o entonces se empieza a ofender, o entonces se empieza a agredir. Yo no tengo por qué avalar tu versión porque no la conozco, Yolanda. Entonces, ya es la gente como típico. Cuando no dices lo que ellos quieren, entonces ya las ofensas. Y fíjate que esto coincide con otro tema que Vero dice que también Yolanda la está amenazando y amenazando porque quiere que diga lo que Yolanda quiere. Entonces, mira, Yolanda, yo la verdad, nada de pleitos, tú dime como tú quieras. Si ofenderme te hace sentir mejor, pues adelante. Pero fíjate que Maxine te estuvo buscando para una entrevista y que tú dieras tu versión, ¿sí o no? Y no contestaste. No contestaste. Te hiciste. Todavía ayer o antier me mandó un guacho. Te hiciste lo que me dijiste. Exactamente. Pero bueno, amor y paz, Yolanda, tú ama a quien quieras, sé como quieras, sé feliz. Claro. Y eso es lo que creo, lo más importante, acuérdate que cuando nos aferramos en tener la razón es cuando menos felices somos, ¿no? Pues sí, además cuando cada quien dirá que diga lo que quiera, ¿verdad? Pues sí, Vero dijo lo que quiso, ella dijo lo que quiso y el público es el que decide, no nosotros. No, porque nosotros somos el intermediario entre lo que ustedes dicen y el público. Exacto. Pero por eso están abiertos los micrófonos para que quien quiera. No somos juzgados, ¿verdad? Vengan y hablen y digan su versión. Aquí están los... Ana María Alvarado le responde con todo a Yolanda Andrade y dice que ella no es una pendeja, sino que Yolanda sí lo es. Después de todos los dimes y diretes que ha hecho Yolanda Andrade y el escándalo en contra de Verónica Castro y su supuesta boda que está haciendo tendencia en internet y en las redes sociales. Ahora ya no saben cómo acabar con este chisme, pues entre insultos y que Yolanda explota contra varios periodistas y reporteros como ahora con Ana María Alvarado. No se sabe qué va a pasar con estos chismes de la farándula. Sin embargo, Verónica Castro ya no quiere dar declaración de lo sucedido. Te invito a que te suscribas al canal, presiones la campanita para que veas más videos como este, lo último de los espectáculos. Dale manita arriba y déjanos tu comentario para saber lo que opinas al respecto.